Estimados amigos, estimados hermanos en Cristo Jesús Un saludo para todos los suscriptores que ya están escritos en el canal Y un saludo para todos aquellos que se van a ir agregando poco a poco Así que es un saludo desde este lugar para todos Desde este bonito parque donde podrán observar Pues hay bastantes árboles de esta clase de flor Como podrán observar pues es bellísima Así que yo le he puesto árbol de juego Pero no se debe llamar así Así que ahí me disculpan porque se me fue esa otra palabra Que no está bien Pero como les digo que sea del agrado este video Como podrán observar pues este árbol pues aquí Cuando vienen niños pues aquí se suben Aquí se suben y disfrutan Disfrutan de esta belleza de flor Y pueden andar jugando por todo esto de acá Como pueden observar pues está bello Bello el lugar Como pueden observar pues Espero que sea del agrado de todos Y puedan pues disfrutarlo En compañía de una tacita de café Una tacita de ator De refresco De una soda Como pueden observar pues El arbolito pues Está para Para poder venir a jugar No es un árbol que tenga espina Es menos Tiene menos espina que Que el pito que conocemos nosotros Este es parecido al pito Pero no es pito Este pues Esto es la Este es el fruto que da este árbol Como pueden observar pues Está bellísimo Un arbolito así En nuestros países O en nuestros terrenos Pues Si es que tenemos terrenos Si no tenemos Pues solo Solo los vemos así como acá O los podemos observar En En video Como pueden observar pues Graba para ustedes El hermano Antonio Del canal El pulgarcito de América En California Esperando pues que Que sea del agrado de todos Y puedan pues Echarle la mano al canal Suscribiéndose Eh Viendo los videos Compartiéndolos Como pueden observar pues Este árbol está Está bellísimo Bellísimo Así que Espero pues que Que sea del agrado de todos Y ahí andan pues Don Pato Tienen una escena Con el patito Otro con Con otro que anda allí Para que ustedes vean pues Que esto está bonito Así que Esperando pues que Que sea del agrado de todos Como les repito Como les repito Pues graba para ustedes El hermano Antonio Del canal El pulgarcito de América En California Allí como podrán observar pues Está otro árbol De florcitas Voy a bajar la cámara Porque Anda mucha gente Y no les gusta Que se les grabe Así que Espero pues que Que todo esto pues Sea del agrado de todos Y Que puedan pues Disfrutar de De estas Imágenes Como pueden observar Pues Está Bellísimo Así que Como les repito pues Aquí está otro árbol Esperando pues que sea del agrado De todos Puedan Ver que Que está Bellísimo 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 Y como les repito pues Graba para Para todos ustedes El hermano Antonio Del canal El pulgarcito de América En California Vean que belleza De árbol Que les he encontrado Esperando pues que Como les repito Pues que puedan Ver los videos Puedan suscribirse Y puedan pues Dejar su like Dejar manita arriba Hagan su comentario Así que Como pueden observar pues Es Algo bello Que les ando enseñando Acá Y allá pues Al fondo Podrán ver Una laguna Que Voy a hacer otro video Después de este Para Poderles mostrar Y como podrán ver Y como podrán ver Les voy a mostrar Esta belleza Que andan acá Miren Que belleza De De patos Aquí pues porque Le ha alargado La La pantalla Pues se ven así Pero Voy a tratar De De grabar Un video Donde salgan Ya Naturalmente Como deben de salir Así que Espero que sea Del agrado De todos Y Y como siempre pues Quiero aprovechar De Mandar Un Un mensaje Un mensaje A todos Aquellos Amigos Que no han conocido De nuestro Dios Todopoderoso De nuestro Dios Que pronto Viene a traer Su iglesia Estimado amigo Cristo te ama Cristo no quiere Que te pierdas Sino que Que te salves Juntamente con tu familia Y puedas así pues Tener la vida eterna Y vivir con nuestro Señor Jesucristo Por siempre Pero para eso Tienes que Buscar una iglesia Cristiana evangélica Donde se predique La palabra Tal como está escrita En sus santas escrituras Y puedas Tú aceptar Su bendito nombre Y puedas así pues Ser salvo Si no pues Si tú le haces Oído Sordo Le devuelves La espalda Pues déjame decirte También Que si no No lo buscas No te entregas A él Pues entonces pues No queda más Que te Que te Que te tendrás Que condenar Pues La condenación Es la única Que les espera A todos aquellos Que no Han querido Buscar de Dios Que no han querido Aceptar su bendito nombre Esas personas pues Serán condenadas Juntamente con Satanás El diablo Y en aquel día Pues llorarán Pues a nadie Se le está deseando Un mal así Porque eso pues Es como El premio Que cada quien Escoge en vida Estando en vida Pues tú tienes La esperanza De poderte salvar O poderte condenar Ya muerto Solamente La condenación Es la que Te espera Ya no hay salvación Para ti Ya no hay salvación Para nadie Ese es el mensaje Para ti Estimado amigo Como te repito Pues Cristo te ama Cristo Vino Para salvar al mundo No para condenarlo Pero La gente pues No quiere hacer caso Hace oídos sordos Le voltea La espalda A nuestro Dios Pero viene Ya viene el día Donde Llorarán Donde se van a Querer arrepentir Pero Será muy tarde Así que Te dejo el mensaje Y estimado Hermano Que te saliste Del camino De Dios Este es un mensaje Para ti también Acuérdate que Nuestro Señor Jesucristo No quiere que nadie Se pierda Sino que Que todos Se salven Pero Acuérdense Que tienen que Buscar de Él Dejar el pecado Dejar los deleites Y entregarse Completamente A Él Buscar una iglesia Reconciliar De nuevo Y predicar Su Santa palabra Tal como está Escrita Y así pues Serán salvos Si no pues Lastimosamente Pues Serán condenados Juntamente con Satanás El diablo Todavía hay tiempo Mientras tienes vida Tienes esperanza Ya muerto Pues Solo te espera La condenación Con Satanás El diablo El mensaje Se te ha dado Acuérdense Que todos Aquellos Pastores Líderes Predicadores Que se salieron De la obra De nuestro Dios O del camino De nuestro Dios Y que dejaron Las iglesias Abandonadas Pues sigan adelante Busquen de Dios Busquen esas ovejas Que salieron Huyendo También Juntamente Con sus líderes Búsquenlos Y vuélvanse A congregar Prediquen La santa palabra De nuestro Dios Y lleguemos Lleguemos Hasta el fin Y seremos Galardonados Coronados Así que Que Dios Los bendiga A todos Que Dios Tenga misericordia De cada uno De nosotros Que Dios Nos guarde De todo espíritu De enfermedad De todo espíritu De muerte Que ande rondando Por cada uno De nosotros Que Dios Tenga misericordia De todos Aquellos Que no Han aceptado A nuestro Señor Jesucristo Que Dios Los bendiga A todos A nivel mundial Tenga Te Tenga Tu